En el día de hoy nuestra policía informa que están tras la búsqueda de un hombre acusado de herir con un alma blanca a su pareja. El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer en una habitación de una cabaña ubicada en la salida Villa Tapia, aquí en San Francisco de Macorís. El perseguido por nuestros agentes es el nombrado César Antonio Ortega, alias Chepe, quien reside en el sector San Martín de esta ciudad, por el hecho de este la noche de ayer y dio a su pareja la nombrada Dulce Díaz, quien reside en el mismo sector, el cual se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad a causa de presentar herida cortante por alma blanca en el cuello según diagnóstico médico. Herida esta que según el informe policial se la ocasionó su pareja por motivos que hasta el momento se desconocen, mientras se encontraban en una habitación de una cabaña ubicada en la salida Villa Tapia de esta ciudad. Este quien tan pronto cometió el hecho emprendió la huida. Se le recomienda que se entregue por la vía que entienda más prudente para que responda por este delito.